A veces desapareces en mi interior. A ciencia cierta te desconcierta, que desaparezca, también yo a fuerza te jugar a perder la razón. Ya solo suena en mi cabeza el sonido de tu voz. Me enredo en la maraña de tus dedos, me enlazo en la madeja de tus pies. De tanto andar tu cuerpo, ya no sé volver a mí. Y cuanto más me alejos, más me llenas la ausencia de ti. Me río a la medida de tu boca, me visto de la talla de tu piel. Me baño con la lluvia que te toca y solo sé que tanto que te siento a veces. Me despierto tú, a veces desapareces en mi interior. Me despierto tú, a veces desapareces en mi interior.